¿Por qué es importante conocer los diferentes modelos de oración en la Biblia? Y es que es importante que nosotros no nos encasillemos solamente en un tipo de oración, sino que hagamos de nuestra comunión con Dios una comunión dinámica, una comunión constante, que se renueve todo el tiempo y para eso es necesario ampliar el panorama sobre los modelos de oración que vemos en la Biblia desarrollados. Cuando uno no conoce mucho de las formas en las que puede buscar de Dios en oración, a veces la oración se vuelve un poco monótona, un poco tediosa, en algunos un poco aburrida y es por eso importante conocer de qué otras formas más yo puedo orar, de qué otras maneras más yo puedo comunicarme con Dios, cómo puedo hacer que mi comunión con Dios se convierta en un deleite, en algo realmente precioso. Y para eso vamos a hablar hoy día de unos seis modelos de oración, hay muchos más que estos, pero por lo menos de seis modelos de oración que nos pueden ayudar a enriquecer nuestra vida en comunión. Amén. Y el primer modelo de oración que vamos a ver es la oración interna, que es una de las más practicadas. Esta oración interna es la que normalmente hacemos ¿dónde? Aquí en la mente. Cuando nos metemos en comunión y sin abrir los labios empezamos a hablar con Dios. Esa es la oración interna. El Salmo 63.6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Esa meditación en las vigilias de la noche son esas oraciones internas, cuando uno está orando pero en su mente, en su corazón, hablando con Dios, expresándole lo que siente, lo que desea, lo que anhela. ¿Cuántos han practicado ese tipo de oración acá? Yo creo que la mayoría. Nos concentramos y oramos. Esa es la oración interna. Nehemias 2.3-5 presenta a Nehemias haciendo este tipo de oración en un momento muy importante. Dice, y dije al rey para siempre, vive el rey, ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Esta historia de la Biblia relata que Nehemias está frente al rey, hablando con él. Y de repente el rey le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Y ese rato Nehemias no podía irse a orar a un costado, no podía orar en voz alta. Entonces, delante del rey, él ora. Yo considero que esa oración fue, Dios mío, dame sabiduría y ayúdame en lo que voy a decir. Cuestión de segundos y oró internamente y después de orar, inmediatamente le dijo al rey, rey, si hayado gracia y empieza a hablar. Esa es la oración interna, no sé si les ha pasado alguna vez, están en una situación y internamente oran. Dios mío, dame sabiduría, o señor, ayúdame en este momento, muéstrame lo que tengo que decir, muéstrame lo que tengo que hacer, pero es interno. Esa es la oración silenciosa o la oración interna, que es una oración sin pronunciar palabras. El pastor Yonggi Cho la define como la oración de meditación. Es una oración donde uno está internamente hablando con Dios y es muy provechosa, especialmente en lugares públicos. Por ejemplo, cuando usted está en un minibus, en un trufi, está en una movilidad, en un avión, en el teleférico y usted está orando internamente. Porque sería extraño que usted se suba a un minibus y de repente esté un hermano orando en voz fuerte, sí señor, y reprende, y usted se queda como asustado. Entonces, por eso este tipo de oración interna es desarrollado normalmente en lugares así. Aquí internamente uno está orando de forma inesperada. Y para desarrollar este modelo de oración, uno tiene que tener mucho entendimiento de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. De la omnisciencia en el sentido de comprender que Dios sabe lo que estamos pidiendo y lo que queremos, aunque no lo estemos pronunciando. Omnisciencia tiene que ver con que Dios sabe absolutamente todas las cosas. Y omnipresencia con el entendimiento de saber que Dios está en cualquier lugar y en cualquier momento cuando nosotros lo busquemos, Él nos va a escuchar. Entonces, con estos conceptos claros, la oración interna tiene que ser hecha con fe y muy concentrados en el Señor. Y esta oración es muy hermosa en la vida devocional también, pero si uno tiene o es de las personas que se distrae constantemente, quizá este tipo de oración no le vaya a funcionar bien en su tiempo devocional. Porque hay gente que en su tiempo devocional quiere orar internamente y se postre delante de Dios a orar y de repente acaba pensando en las noticias y acaba pensando en lo que tiene que hacer, en las metas que cumple y ya no está orando, está simplemente meditando en los problemas de la vida. Entonces, para practicar la oración interna, realmente uno tiene que desarrollar una concentración en Dios, un entendimiento de que Dios está ahí y evitar las distracciones. Yo conozco muchas personas que me han dicho, Pastor, yo no puedo orar internamente porque apenas estoy hablando con Dios y no sé en qué momento estoy pensando en cualquier cosa, estoy armando mi agenda, acordándome de la película y vuelvo otra vuelta a la oración. Es porque las personas a veces son muy dispersas. Entonces, si ese es el caso, tienes que ejercitarte más en concentrarte en el Señor si quieres desarrollar ese estilo de oración en tu vida privada e íntima. Pero cuando lo logras desarrollar, realmente es muy provechosa. Amén. En segundo lugar, pues está lo contrario, que es la oración en voz alta. Que igual vemos en la Biblia a muchos personajes orar de esta forma y es sin duda una de las oraciones que más nos ayudan a desarrollar una vida devocional. Aquellos que les cuesta empezar una vida de oración, yo les aconsejo que inicien con la oración en voz alta. Porque cuando uno ora en voz alta, uno está muy concentrado, uno está con un entendimiento mucho más amplio de que Dios lo está escuchando y la experiencia misma es mucho más profunda en el sentido de que estás hablando directamente con Dios. Y vemos ejemplos como estos, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, verso 39, habla de esto, dice, Y yendo un poco adelante, hablando de Jesús, se postró sobre su rostro, orando y que más. Y diciendo, es decir, hablando. Él decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración no fue interna. La Biblia dice que Jesús estaba orando y que más, y diciendo. En otras versiones dice, y hablando. Diciéndole a Dios en voz audible. En Mateo 27, 46, de igual forma, dice, Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Esa es una oración audible, hablada, diciendo, Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así veremos otras porciones donde Jesús está y de repente ora y dice, Señor, yo sé que tú me oyes, pero digo esto para que los demás crean. Y habla en voz alta, hablando con Dios de una forma muy, muy directa. Y ese tipo de oración es muy provechosa, es muy importante que nosotros podamos desarrollarla. Recuerdo en una actividad de jóvenes hace mucho tiempo, un hermano puso una silla, así, parecida, y les pidió a algunos jóvenes que pasaran, se sentaran frente a la silla vacía, y cuando se sentaron les dijo, en esa silla vacía está Jesús, está Dios, y te está escuchando, y quiero que le hables audiblemente como hablas conmigo. Entonces algunos jóvenes pasaron y apenas se sentaban frente a la silla vacía y entendían que Dios estaba ahí y empezaban a hablar audiblemente, empezaban a quebrantarse y a llorar. Y yo hablé con algunos de ellos y les dije, ¿qué sentiste? ¿Qué fue tu experiencia? Y ellos me decían, Pastor, por primera vez en mi vida estuve consciente de que Dios estaba escuchándome. Y cuando yo le hablaba en voz alta, era como hablarle ahorita a usted, era tan real, realmente marcó mi vida. Y de eso se trata la oración, no de hacer algo religioso, no de simplemente dar palabrerías al cielo, porque muchas personas oran dando solo palabrerías, repitiendo la misma oración que oraron hace meses, o lo que escucharon orar al pastor o al hermano, pero la oración tiene que ser profunda, tiene que ser real, como cuando tú hablas con una persona. Amén. Dile a tu lado, cuando tú oras, Dios te escucha. Y para desarrollar una verdadera comunión, tienes que estar consciente de que Dios te escucha. Hay gente que se frustra y dice, no, yo no siento nada en la oración, pero es que ni siquiera está concentrada en Dios, ni siquiera está consciente de que Dios está allí, entonces viene una frustración. Pero cuando uno está consciente, realmente ese tipo de oración es de mucho beneficio, sirve mucho en la oración personal, también cuando alguien le pide oración, que uno pueda orar en voz alta. Aquellos que están luchando con su comunión, tal vez en sus oraciones de mañana temprano, en vez de meditar y orar interiormente, oren con voz audible. Levántense, póstrense delante del Señor y díganle, buen día, Dios mío, hoy estoy aquí, quiero entregarte mi día, quiero decirte que te amo, te cuento. Y empiecen a hablarle a Dios y van a ver cómo su oración se vuelve mucho más significativa. Amén. ¿Cuántos oran en voz alta? Los que no han hecho esto en su intimidad, en su tiempo personal, háganlo. Van a ver cómo van a enriquecer esos tiempos que son tan importantes. Amén. Algo, un pequeño detalle allí. Cuando a usted le toque orar en público, cuídese de orar a Dios y no orar para las personas. Eso es importante. Porque Jesús incluso cuando habló de aquellos que oraban en público, habló de que muchas veces el corazón del hombre se tiende simplemente a orar como para ser visto por los hombres. Y eso está mal delante de Dios. Cuando usted ora en público, su concentración en Dios y su entendimiento de Dios tiene que ser el mismo que usted lo tiene cuando ora en privado. Entonces, cuando usted ora en público, en voz alta, no ora para impresionar a las personas. ¿Ora para quién? Para conversar con Dios, solo que está delante de otras personas. Por eso es importante practicar esa disciplina en lo privado. Para que cuando usted lo haga en público, pues sea igual de natural que cuando usted lo hace en privado. Amén. Tercer tipo de oración. La oración con la alabanza y la adoración. ¿Qué es la oración con la alabanza y la adoración? Esta se produce cuando nosotros le cantamos a Dios. Y oiga bien esto. Hay una diferencia entre cantarle a Dios y cantar de Dios. Seguro los de la alabanza tienen mayor entendimiento. Pero hay una diferencia entre cantarle a Dios, eso es orar con la alabanza, a cantar de Dios o acerca de Dios. Por ejemplo, cuando yo canto de Dios puedo cantar canciones como Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Y puedo empezar, eso es cantar de Dios o venció, ustedes saben, Cristo venció. Estoy cantando de Dios, estoy testificando de Dios mientras canto. Eso es cantar de Dios, testificar de lo que Dios ha hecho. O yo no sé, no voy a cantar más porque no soy muy bueno en eso, los voy a distraer. Pero eso es cantar de Dios. Cantarle a Dios es diferente. Cantarle a Dios es orar con la alabanza y la adoración. Por ejemplo, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, empiezas a cantarle a Dios, te concentras, estás orando con Dios. O tu fidelidad, tu fidelidad es grande y empiezas, Señor, tu fidelidad, estás orando mientras estás cantando y alabando. O en ti confía mi corazón. Cuando tú estás en ese tipo de alabanza, de adoración, tú no solo estás cantando, estás orando porque estás hablando con Dios, no estás testificando de Dios, estás hablando con Dios. Y ese tipo de oración con alabanza igual es muy profundo, es muy significativo. Por ejemplo, en la mañana cuando usted despierta, es maravilloso iniciar su tiempo de oración con alabanza y adoración, pero este tipo de alabanza y adoración, no pone así en la mañana, venció, Cristo vence, porque ¿a quién va a testificar de eso? Usted tiene que poner canciones con las que pueda hablar con Dios, alabarle a Él, orar con Él juntamente con la alabanza que está escuchando. Esa es oración con alabanza y adoración. Ahí está el Salmo 22.3 que dice que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Y cuando usted está alabando a Dios pues pasa eso extraordinario que sentimos aquí cada domingo. La presencia de Dios nos inunda, nos llena, nos ministra, nos visita de una forma extraordinaria. Y cuando tú lees los Salmos vas a encontrar mucho de este tipo de oraciones. Una gran parte de las oraciones del Rey David que son alabanzas, son alabanzas de oración porque Él le cuenta a Dios cómo se siente, o Él exalta a Dios y conversa con Él y dice pero sé que tú estás conmigo, sé que tú me darás la victoria, sé que tú eres mi escudo. Está alabando y orando. Amén. Entonces, esa es otra forma de orar a Dios con la alabanza y con la adoración. Cuarto lugar, la oración con clamor y quebrantamiento. Es otro tipo de oración que vemos en la Biblia. Ese es un tipo de oración muy profunda, muy significativa y la vemos varias veces. Por ejemplo, con Nehemias, cuando él se entera que los muros están caídos, dice que se aflige, ora y ayuna por casi cuatro meses con clamor. Daniel, 21 días en ayuno, en oración, en cilicio, clamando a Dios. Jesús aún, allí en el Getsemaní, dice que se afligió mucho y lloró con ese quebrantamiento. Eso es la oración con quebrantamiento. Es una oración donde uno se angustia, donde uno se derrama delante de Dios, pero es un derramamiento real. Ahí se cumple lo que dice Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Porque hay momentos donde uno tiene que clamar a Dios. No es todo el tiempo tampoco, ¿verdad? Pero hay momentos donde uno tiene que clamar a Dios y el clamor ¿cómo es? ¿Alguien aquí puede clamar algo? ¿Cómo se clama? Desde lo profundo, ¿verdad? Señor, por favor, yo te lo pido, te supo. Eso es que clamar, clamar. Y ese tipo de oración es importante. Yo he visto que la mayoría de los cristianos aprenden a clamar cuando alguien se les enferma, cuando hay un peligro, cuando hay una necesidad, cuando hay un gran problema, entonces el cristiano aprende a qué? A clamar. Pero cuando todo está bien en su vida, a veces el cristiano solamente conversa de vez en cuando con Dios. Pero el clamar es profundo, es muy intenso y es muy importante. Ahora, algo importante del clamor es que cuando usted clama de verdad a Dios, número uno, usted se desahoga en el lugar correcto y número dos, usted recibe consuelo y fortaleza de parte de Dios. Por eso es importante clamar en el momento de la angustia, desahogarse delante de Dios y recibir de él consuelo y qué más, fortaleza. Por ejemplo, cuando Daniel estaba clamando estos 21 días, dice capítulo 7, si no me equivoco que él se debilitó tanto que viene un ángel y lo fortaleció. Cuando Jesús está en Getsemaní clamando hasta agotar grandes gotas de sangre, dice que vinieron ángeles y qué hacían con Jesús, lo fortalecían. Y eso sucede cuando usted clama. Por eso, cuando tiene alguna necesidad, alguna angustia, el lugar donde tiene que ir a quebrantarse, a clamar y a llorar, no es en el hombro del hermano, es a los pies de quién? De Dios. Porque Dios es el que verdaderamente puede restaurar, sanar, levantar y consolar. Y lo más precioso es que Dios no critica a nadie. Dios te levanta. Dios no le va a ir con el cuento al vecino, no lo va a publicar en su Facebook. Dios te va a levantar, a consolar y a fortalecer. Es importante. Ahora, cuando hablamos de la oración con clamor y quebrantamiento, también es importante que sepamos que esta oración tiene que ser real y genuina. El Salmo 51, 6 dice, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pastor, ¿por qué dice que tiene que ser de verdad y genuino? Porque cuando uno clama de verdad a Dios, cuando uno se levanta delante de Dios y no es genuino, pues no está bien. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo empiece aquí a orar. Estoy hablando con ustedes bien, pero empiezo a orar, sí señor, y te pido por el vino, porque el vino se... Y empiezo y acabo, bueno hermano, seguiremos. ¿Se dan cuenta de ese cambio de humor? Y ese quebrantamiento no fue real. No fue genuino. Hasta fue un poco fingido. Y eso no está bien. El clamor y el quebrantamiento tiene que ser real. Real. Algunos me han mirado asustado, pero es real. Tiene que ser verdadero. Cuando tú te quebranta delante de Dios, tú lo haces porque realmente eso ha tocado tu corazón. y es imposible contenerlo. No es fingido. Por eso Dios dice yo amo la verdad ¿en qué? En lo íntimo. Y esa es la verdad que tiene que estar en nuestro corazón. Entonces cuando ore a Dios, ore con esa sinceridad. Si Dios lo lleva a quebrantarse, quebrántese ahí. como dicen a un poco tendido. No hay problema. Pero si no hay eso, usted no tiene que forzar algo que no es real. Porque cuando usted lo fuerza, en vez de edificar, ¿qué hace? Distrae. Distrae. Por eso es importante que el quebrantamiento sea real. Y el mejor momento y el quebrantamiento más genuino, ¿saben dónde se da? En la intimidad con Dios. Porque usted no está queriendo impresionar a nadie. Usted está realmente desesperado delante de su Dios. Y créame que Dios sabe atenderlo de una forma extraordinaria. Las veces que yo más he llorado delante de Dios, más me he quebrantado ha sido allí, en lo íntimo. Y cuando a veces ha sido en lo público, ha sido porque realmente no he podido contenerlo. Pero allí en lo privado, ahí Dios sabe cómo el corazón de uno se vuelve de niño genuino. Y Dios siempre viene a fortalecernos. Amén. Recuerde que Mateo 11, 28 dice, Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Entonces, cada vez que usted esté trabajado y cargado, ¿dónde tiene que ir? A quebrantarse delante de los pies del Señor. Quinto lugar, la oración continua o informal. Es esa oración permanente durante todo el día. Por ejemplo, yo estoy viniendo en el auto aquí a la iglesia y mientras estoy manejando y estoy hablando con Dios, Señor, te pido que vayas preparando el corazón de las personas, Señor, te pido que tú, esa es una oración muy informal, pero es buena, enriquece, es bueno practicarlo. Algunas mamás mientras están cocinando, ¿qué están haciendo? Están orando, Señor, te pido y están ahí, esa es una oración informal. Algunos en la oficina tienen un momentito libre y están, Señor, buscando, esa es una oración informal que es buena, es buena, es en cualquier momento. Por ejemplo, en Juan 11, 41 al 42, cuando estaba Lázaro en la tumba y Jesús se acerca para resucitar a Lázaro, de repente Jesús hace una oración así, sin introducción, de repente, hablando con Dios, escuchen, dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto muerto y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y entonces se paró y Lázaro y continuó. Esa oración fue así, muy informal de repente y es el tipo de oración que uno hace durante el día y esa oración es importante pero esto tenemos que entender, ese tipo de oración nunca puede reemplazar a la oración formal que todo cristiano debe tener. Recuerde que Jesús se apartaba a lugares solitarios a orar, pasaba noches enteras orando, entonces durante el día él también oraba como en esta oportunidad de forma informal pero sus lugares donde pasó más tiempo de oración fue en las montañas solo, en las noches buscando de Dios, por eso es que la oración informal no debe reemplazar la oración íntima. Yo he visto muchos cristianos que ¿y cómo está tu comunión con Dios? Así yo todo el día oro, dicen, pero su comunión de todo el día es a veces hora en el almuerzo, a veces hora en la mañana, pero con ese tipo de relación con Dios nunca vas a crecer en profundidad en el conocimiento que Dios. Hay una gran diferencia que yo esté en mi auto y le diga a Dios buen día Dios mío ¿cómo estás? Estoy yendo a la iglesia a que yo pase por lo menos una media hora o una hora disfrutando de su presencia, abriéndole el corazón, escuchando su voz, hay una gran diferencia. Por eso esta oración informal es importante, claro que sí, pero no debe reemplazar jamás a la oración formal. Amén. Finalmente vamos a hablar de la oración en lenguas desconocidas o para edificación personal que también están allí en la Biblia. Jesús profetizó que esto sucedería en Marcos capítulo 16 verso 17 Él dijo y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán ¿qué dice allí? Nuevas lenguas y en Hechos capítulo 2 versículo 4 vemos que comenzó el cumplimiento de esa palabra dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo ese día en Pentecostés y comenzaron ¿qué dice allí? a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora el contexto de Hechos dice que esas lenguas que fueron repartidas ese día fueron lenguas humanas porque otros los escuchaban hablar en sus idiomas y se maravillaron pero cuando seguimos leyendo Hechos encontramos que también el Espíritu comenzó a repartir lenguas a las cuales les llama desconocidas o angelicales por ejemplo en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 dice si yo hablase lenguas humanas y que más y angélicas y no tengo amor vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe más adelante en Primera de Corintios en el mismo libro en el capítulo 14 versículo 2 dice porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a quien a Dios pues nadie le entiende aunque por el Espíritu que dice la Biblia habla misterios entonces cuando alguien está hablando en lenguas la Biblia enseña que esa persona no está hablando a un hermano por eso es un gran error cuando a veces algunos cristianos nos emocionamos y le hablamos en lenguas al hermano y eso no está bien porque cuando uno habla en lenguas no le hablan a las personas es más la Biblia dice que son lenguas desconocidas dice que los que están alrededor no le entienden pero dice que uno cuando habla en lenguas ¿qué habla? habla misterios ¿y a quién le está hablando? a Dios ¿no? a Dios dice por eso porque al que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios dile que está a tu lado el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende porque por el Espíritu ¿qué está hablando? misterios más adelante en el versículo 14 sigue el apóstol Pablo hablando de las lenguas y dice así porque si yo oro ¿se dan cuenta? ahí está la oración en lengua desconocida dice porque si yo oro en lengua desconocida mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto está diciendo el apóstol Pablo cuando uno cuando yo estoy orando en lenguas es su espíritu el que está hablando con Dios aunque en su entendimiento él ha quedado sin fruto ¿por qué? porque cuando uno habla ¿cuántos hablan en lenguas aquí han recibido lenguas? ah no tampoco son muchos ¿quién ponerles mano a todos aquí? cuando uno habla en lenguas y en la oración está fluyendo en lenguas no es que en tu mente tú estás entendiendo es lo que dice el apóstol Pablo pero tu espíritu se empieza ¿qué? a vivificar a vivificar por eso el apóstol Pablo aclara y dice si yo hablo en lengua desconocida mi espíritu ora pero mi entendimiento quedó sin fruto es decir no entendí lo que yo yo dije ¿no? y por eso es importante la oración en lenguas ahora cuando tú lees el capítulo 14 de Corintios encontrarás que el apóstol Pablo lo encarga él exhorta a la iglesia y les dice cuando estén en un lugar público en vez de hablar en lenguas hablen con el entendimiento porque si una persona nueva entra a la iglesia y lo escucha usted hablando en lenguas va a pensar que está loco entonces mejor es hablar cuatro palabras entendibles que muchas palabras que nadie le entiende pero con esa parte lo que Pablo habla es de poner orden en la iglesia en ese sentido pero él también explica y dice las lenguas sirven para una edificación personal porque por las lenguas hablamos misterios con Dios porque al hablar en lenguas nuestro espíritu se está vivificando aunque nuestra mente queda sin entendimiento y en el mismo capítulo 14 verso 39 dice así que hermanos procurad profetizar es decir hablar y que más dice y no impidáis el hablar en lenguas porque porque Pablo reconocía que las lenguas son una manifestación del Espíritu Santo y también son uno de los dones descritos en Corintios y por eso dice no impidan el hablar en lenguas ahora el versículo 18 19 y 20 dice así el apóstol Pablo también doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida hermanos no seáis niños en el modo de pensar sino sed niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar por eso la oración en lengua desconocida o la oración en el espíritu como algunos le llaman o la oración para edificación personal en lenguas es hermoso practicarla en tu vida devocional diaria aquellos que Dios les ha regalado el don de lenguas que han recibido las lenguas en su comunión empiecen a orar en lenguas van a ver como su espíritu se fortalece se vivifica como dice aquí el apóstol Pablo tu espíritu se edifica se fortalece amén que es muy importante y aquellos que a veces escuchan a alguien orar en lenguas no lo juzguen porque la Biblia dice que más bien anhelemos los dones del Señor y que las lenguas son maravillosas pero aquí voy a hacer un pequeño voy a ampliar un poquito más el tema del don de lenguas digan conmigo es un don sobrenatural por eso no existe eso de que escuelas de lenguas porque estamos a veces así en el mundo cristiano en dos meses sales hablando lenguas angelicales no no existe una vez yo vi con tristeza a una persona agarrar a otra y decir a ver repetí conmigo repetí conmigo no no eso no se hace diga al que está a su lado no no eso no se hace cuando es del espíritu el espíritu produce en ti por ejemplo igual he escuchado escuela para aprender a sanar a los enfermos cristianos no eso no se aprende eso es una manifestación del poder de Dios yo recuerdo esa vez que estábamos allí en la Pérez Velasco frente al reloj predicando un grupo de pandilleros se nos estaba burlando y de repente el señor habló a mi corazón y me dijo busca un paralítico lo voy a levantar y yo agarré uno de los jóvenes y le dije Dios me ha hecho que busques un paralítico y cuando él salió a buscarlo yo dije dentro de mi Dios mío que hice no pasó ni cinco minutos y el hermano llegó comerido con el paralítico y cuando yo lo vi yo me acuerdo que dije ay señor como me enseñaron en el seminario teológico no sé si había que atar al espíritu de enemigo primero orar reprender no sabía y ese momento lo único que el señor me dijo es dile en el nombre de Jesús levántate y fue así yo le dije mira crece en Jesús creo en el nombre de Jesús levántate y pum se paró y cuando se paró todos los chicos que estábamos se asustaron empezaron a gritar otros a llorar los pandilleros se convirtieron yo no podía creer lo que pasaba y caminó ahora pastor usted lo hizo caminar no señores lo hizo el señor pastor usted donde aprendió a levantar a levantar paléticos ni siquiera sé como levantarlos fue el señor esa es manifestación de Dios por eso al espíritu santo no hay que tratar de ayudarle hay que darle libertad para que él haga lo que él quiere hacer y cuando usted recibe el don de lenguas tiene que ser real tiene que ser verdadero no tiene que repetir lo que alguien más repite para sentirse espiritual no eso tiene que fluir de una forma natural yo recuerdo que cuando fui a mi encuentro todos recibieron lenguas cayeron llenos del poder del espíritu y yo recibí el poder del espíritu pero no había hablado en lenguas entonces yo me acuerdo que esa semana fue a mi casa me puse en mi lugar de oración y me acuerdo que la primera noche le dije Dios mío yo creo que tú eres poderoso y he leído en tu palabra que realmente existe este don y que tú los que eran llenos del espíritu hablaban en lenguas yo no me voy voy a parar de mí me voy a poner en pie hasta que reciba el bautismo en el espíritu hasta que sea lleno del poder hasta que reciba lenguas y me puse allí once doce una dos tres cuatro de la mañana de la señor por favor tengo sueño por favor y como a las cinco de la mañana me acuerdo el espíritu santo descendió con tanta fuerza que yo empecé a hablar en lenguas y tratar de ponerme la mano en la boca para no despertar a mis papás y a mis hermanos porque yo vivía con ellos todavía y tratar porque empecé a hablar y a partir de ahí nunca más dejé de hablar en lenguas ese don quedó y yo uso mucho el hablar en lenguas cuando estoy en mi comunión personal con el señor con el señor ahora cuando estoy en la iglesia yo prefiero orar palabras con las que ustedes me acompañen para juntos orar con Dios porque si yo me pongo aquí a orar en lenguas ustedes no van a entender lo que estoy diciendo y eso es lo que el apóstol Pablo dice en la iglesia es mejor con lengua con entendimiento para que todos nos unamos en la oración a Dios amén pero anhelen entendí la que está a tu lado anhela los dones del Espíritu Santo amén anhélalos porque son reales si no estuviesen en la Biblia usted puede dudar pero si en la Biblia están y busque el libro de los hechos recibieron el Espíritu y hablaron otras lenguas y recibieron el Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas porque es una manifestación del Espíritu Santo amén vamos a quedar allí hoy hemos hablado de seis tipos de modelos de oración que hemos visto en la Biblia que por cierto no son los únicos hay muchos más pero es para que usted pueda ampliar su panorama y pueda comprender que su oración con Dios no tiene que estar limitada a un solo tipo de oración y que se vuelva tedioso o aburrido sino que usted puede desarrollar practicar enriquecer su vida devocional con el Señor hoy hemos visto por ejemplo la oración interna o silenciosa hemos visto la oración audible en voz alta hemos visto la oración a través de la alabanza de la adoración hemos visto la oración con clamor y quebrantamiento hemos visto la oración informal durante el día y también hemos visto la importancia de la oración para edificación personal en el Espíritu Santo y este tipo de oración especialmente el último yo le animo a que lo anhele y lo busque porque enriquece internamente nuestro espíritu de una forma sumamente extraordinaria en algunas oportunidades mi esposa sabe a veces dos de la mañana el Espíritu Santo a mí me mueve y a veces yo no sé simplemente sé que tengo que llorar no sé por qué el Espíritu puso carga en que me oraron y en esos momentos yo me postro ahí en la cama y empiezo a orar en lenguas porque sé que el Espíritu intercede delante del Padre con gemidos indecibles y a veces me quebran y al día siguiente cuando me encuentro con alguien me dice le cuento que anoche tuvimos un accidente y ahí yo dije ya sé por qué el Señor nos puso a orar solo que yo no sabía cómo iba a orar por eso entonces en las lenguas uno puede interceder muchas veces de esa forma guiados por el Espíritu Santo hablando misterios para con quién para con Dios no es el tema pero ya lo toqué así que antes de acabar sea sensible al Espíritu Santo cuando algunas veces el Señor le pone a orar por algo ore a veces en las noches el Espíritu Santo lo despierta lo pone inquieto y quiere que usted se ponga de rodillas ore clame a Dios aprenda a ser sensible a la voz del Espíritu Santo Él quiere usarle Él quiere que usted aprenda a ser más sensible y va a ver cómo se va a ir sorprendiendo de formas extraordinarias vamos a ponernos todos sobre nuestros pies y quiero animarle a enriquecer su vida espiritual a practicar otros modelos de oración para enriquecer sus tiempos de comunión y en cualquier modelo de oración que usted conozca siempre a quien uno ora es al Padre y lo ora en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo Amén vamos a orar si este mensaje ha bendecido tu vida contáctate con el Pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com barra Pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón si vives en la paz o el alto y deseas visitar la iglesia puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde Alto Brajes para más información comunícate al 611-40478 ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús las naciones de su familia 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 para más información de su familia